Así es, la tenemos en comunicación telefónica, Paula, para contarnos lo que ha vivido todo este tiempo. Paula, ¿me escuchás? Sí, hola Mariana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, primero felicitarte porque te hayas animado a ir a la justicia, a llevar tu caso, que es difícil cuando decidís exponerte, ¿no? Es mucho lo que entra en juego. Entiendo que tu vida se convirtió en una tortura a partir de que tu expareja empezó a hacer esto. Contame un poco quién es él, dónde se conocieron, por qué hizo esto. Mira, yo te voy a explicar más o menos antes de empezar a hablar. Hay medidas de restricción, tanto para mí como para esta persona que está acusada, y no puedo hacer ninguna mención específica. Así que más o menos te puedo contar lo que yo he vivido personalmente, desde que finalicé la relación, que se filtraron las fotos, que llegaron a conocimiento de mi familia, a conocimiento de toda mi provincia, incluso ha llegado hasta Córdoba. Fue un padecimiento y una lucha lograr que en la Unidad Fiscal de Violencia de Género lo tomaran como un hecho de violencia, porque creo que podría tomarse dentro de una consideración de violencia esto. Claro, vos sentiste que esto fue violencia, obviamente, ¿no? Sí, para mí sí. ¿Te lastimó? ¿Te lastimó concretamente? ¿Él cuánto tiempo estuvo en pareja con vos? Ocho meses, ocho meses, donde vivió en mi departamento. ¿Y vos estabas de acuerdo cuando él filmaba las relaciones que tenía con vos, o te sacaba fotos, todo eso era consensuado? Sí, eran consensuadas entre nosotros, pero no para hacer una publicación ni determinada cuestión que no tenga nada que ver con el cuero de lo íntimo. Claro. Persona acusada me lo decía directamente y yo logré grabar esa situación. Ajá. O sea, él te amenazó con hacer esto. Él te pedía de volver, digamos, ¿por qué? ¿Cuál era el fin de él que te amenazaba con esto que después hizo? La comunicación que tuvimos prácticamente durante un mes hasta el último día que esto apareció, el hecho era volver, 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 y el día que, bueno, no volvimos, porque no volvimos, yo no iba a volver, este... Al otro día me levanto y un amigo me avisa que esto ya había salido en todos lados y me toma realmente por una sorpresa muy desagradable porque había pasado un mes y, bueno, yo en mi interior pensaba, digo, seré una malpensada y esto no va a ocurrir. Y, bueno, lamentablemente me terminó ocurriendo. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Publicó dónde el material tuyo? Las fotos fueron publicadas por la multimedia de WhatsApp y en un grupo específico que era de Bastet, que, bueno, ahí más o menos era lo que me comentaba la gente, y sí, efectivamente, una persona me había hablado, que después creo que ya se habría presentado como testigo, que habían salido directamente del número. Pero, pero, ¿qué pasa? Esta persona que está procesada por coacción y lesiones agravadas, hace una expresión diciendo de que el teléfono está perdido o robado, no quedó muy clara la situación, entonces, como que eso ya queda como que no hubiera sido. No tiene validez, claro. Claro. ¿Y qué consecuencias te trajo a vos? A todo nivel, digo, emocional... Emocional, básicamente, estoy ahora tratada con mi psiquiatra, el doctor Anton Luna, estoy con estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, un montón de cosas que me fueron llevando a tener una vida no muy buena, he bajado mucho de peso a no comer, a estar mucho tiempo encerrada, prácticamente tuve un año encerrada. Cuando logré intentar hacer mi vida o sacarme una foto para compartir en una red o hacer algo, ya se me ha cuestionado. No quiero decir que yo, porque suba una foto mía, interiormente yo esté en el mejor momento de mi vida, feliz, porque estoy hace dos años esperando que esta causa, que no es una pornovenganza porque no está tipificado todavía en el código penal, pero se pretende eso, está dentro de la coacción y de las lesiones leves agravadas por el vínculo, pero lesiones psicológicas. Ah, esa era mi duda, claro. Digamos que lo irracional de todo esto... Pero vos perdiste tu trabajo, ¿o no, Paula? Claro. O sea, que no solamente tuvo consecuencias para vos en lo psicológico, en lo emocional, sino que también... Sí, hay un daño económico, profesional... Sí, sí, también se han tirado en mi trabajo imágenes impresas donde salían las mismas fotos, no se pudo comprobar desde donde... Tiraron un montón de fotos en el lugar donde vos trabajabas. Y eso me llevó a mí, determinantemente, a no querer salir ya, ni siquiera a buscar un trabajo, porque es así. Yo tengo la suerte de contar con mi familia, que me ayuda económicamente, porque si no, desde la Unidad Fiscal de Violencia de Género, nunca tuve el apoyo ni la contención. Le debe pasar un montón de... Y es raro esto, ¿no? Porque para mí no hay dudas de que esto está enmarcado dentro de la violencia de género. No hay dudas. Delitos informáticos, Mariana, pero puedo aclararlo. Sí, hay un anteproyecto en el Congreso sobre los delitos informáticos, esto todavía... Ahora que poco salió en la página del Gobierno, en Gov.ar sale ahí, comentan sobre el tema de la pornovenganza, que lo quieren incorporar al Código Penal. Es lo que dice ella. Y pitan particularmente mi caso, ¿no? Es que yo estoy delirando en este momento y dije voy a hablar del tema y... No, esto está en la página del Gobierno y se puede chequear. Sí, es un anteproyecto que no llegó al Congreso todavía, Mariana, pero que quiere incluir, por ejemplo, una pena de entre seis meses y dos años de prisión a quien difunda un video, una imagen o un audio de naturaleza sexual sin el consentimiento de la otra persona. Sería el artículo 493 dentro del capítulo de delitos informáticos, pero no llegó al Congreso.